¿Qué es el amor entre el hombre y la mujer? Quien crea en el amor entre el hombre y la mujer, quien crea que a pesar de todos sus desengaños y sus frustraciones, todavía no ha cumplido ese deseo, ese sueño que trajo cuando vino a este mundo y pensé en encontrar a su alma gemela. ¿Y por qué? Pues para saber en qué se ha podido equivocar hasta ahora, qué puede mejorar y cómo puede entender al sexo opuesto. Evidentemente ahí se va a generar una energía orgónica muy apta para encontrar algo. Yo no digo ni que sí ni que no, ahí se va a generar algo, ahí va a haber un acto psicomágico que tiene que ver con la fecha también en la que se va a celebrar. Va a estar Millo, que es el hippie por la antronomasia, el líder del movimiento arcoíris en España durante 30 años, que tiene experiencia, aparte de en el tantra, en el sufismo, en el budismo, en el chamanismo, en todas las disciplinas espirituales, pues una experiencia de vivir en comunidad desde hace 30 años, yo creo, que en la comunidad arcoíris. Fulvio Carbone, que es un personaje italiano, napolitano, inclasificable, que yo creo que es la mejor figura que explica a Oso, que para mí es la figura fundamental para explicar el amor en los tiempos del pánico, como se titula la conferencia de Millo. Sofía, Sofía Gutiérrez, que es una chica jovencita, bueno, jovencita, sus 30 y tantos años, que tiene un bagaje ya de llevar grupos de mujeres, de entender bien la psicología femenina, la psicología de la diosa, que ha ido a Avalon, que, bueno, es madre, tiene una pareja que para mí es un poco ejemplar en el sentido de las nuevas relaciones hombre-mujer, de esta gente más joven que llega, y Begoña Benito, que es otra investigadora del tema de la espiritualidad femenina, que tiene un programa de radio en Radio Alcoy, y luego también hablaré yo mismo. Básicamente, la liberación de la mujer cambió los roles, la mujer dejó de ser pasiva a comenzar a ser activa, se planteó y se ha planteado en las últimas décadas otras formas de relacionarse con el hombre, ya desde el mismo planteamiento del cortejo, en el que ella puede ser activa, eso ha colocado al hombre fuera de sitio, digamos que le ha robado de una manera el aspecto ya, y en el que el hombre se puede volver Jean, el hombre ha demandado hombres más femeninos, la mujer, perdona, ha demandado hombres más femeninos, y en ese interregno, entre, bueno, si podríamos decir una balanza en la cual se descolocan y se van colocando, pues en eso estamos buscando los roles, y por otra parte, los nuevos roles, digamos, de acceso de un sexo a otro, y por otra parte, bueno, pues los condicionamientos mentales de la televisión, de las películas, que básicamente, pues ha funcionado de dos maneras, una, a la mujer le está condicionando para tener miedo del hombre, para que vean el hombre a un maltratado de la impotencia, para que vean el hombre, incluso al hombre al que ama, como alguien que la va a someter, y por otra parte, en el hombre a través del sexo, digamos que a ser muy impetuosos, a ser muy ansiosos, a querer las cosas muy rápido, y como la mujer tiene la manija del tiempo, realmente ella tiene el tiempo biológico, el tiempo de la luna, bueno, pues hay un choque, yo creo que el tiempo es uno de los factores en que más se tendrá que tener en cuenta en estas conferencias. Mi punto es que, si tú encuentras tu amor, yo también seguramente lo voy a encontrar, que esas envidias que se dan cuando ves a una pareja enamorada, en realidad, es una energía común, que en tanto en cuanto la elevemos, y ayudemos a otro que está enamorado, en realidad, el congreso también es para mí, claro, claro, aquí no sabe todo el mundo nada, estamos en el misterio, estos meses que llegan o que faltan hasta el 2012, es un momento de misterio en el cual las cosas se están recolocando a nivel económico, a nivel religioso, a nivel político, a todos niveles y también las relaciones, eso por un lado, entonces sí, hay un misterio, yo no lo sé todo, evidentemente yo voy a aprender también, y la otra parte, la de la nostalgia, creo que sí hace falta un poco, nostalgia de un tiempo que seguramente no ha sucedido, que jamás ha llegado a ocurrir, esa nostalgia del futuro, sí, o de las leyendas, de los ciclos artúricos, de los hombres caballeros, de las mujeres princesas, creo que de eso hay nostalgia, de comportarnos como en esas películas que nos han inspirado. Gracias.